Música Defensa tiene un amplio patrimonio histórico abierto al público para dar a conocer la riqueza cultural y artística de nuestras Fuerzas Armadas. Castillos, palacios y fortalezas repartidos por toda la geografía española, así como bibliotecas y archivos. Entre estos valiosos fondos merece una especial mención el Museo del Ejército, el Museo Naval y el Museo de Aeronáutica. Tres galerías de visita obligada que custodian entre sus paredes innumerables joyas de la historia militar.